¡Solidarias! Tú me pides que te olviden Pero no tengo valor Tú me pides que te olviden Pero no tengo valor Porque en mi corazón Sangra herida de amor Porque en mi corazón Por ti la tienda sigue más Porque en mi corazón Sangra herida de amor Porque en mi corazón Por ti la tienda sigue más ¿Cuándo se mueve? La familia Cruz Con cariño para Dios Tú me pides que te olviden Pero no tengo valor Tú me pides que te olviden Pero no tengo valor Porque en mi corazón Porque en mi corazón Por ti la tienda sigue más Porque en mi corazón Sangra herida de amor Sangra herida de amor Para mi Porque jamás serás para mi Porque jamás serás para mi Digo la tienda Digo la tienda Digo la tienda Digo la tienda ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.